¿Qué tal gente? Saludos a todos, bienvenidos a Gugnir Games. Aquí Sonya al habla y empezamos nueva guía. Bueno, si habéis visto el E3, sabréis que se aproxima un nuevo Splinter Cell. Blacklist creo que se llama, aunque no sé si es el nombre definitivo. Y bueno, tiene muy buena pinta. Así que hemos decidido ir preparando el terreno y vamos a hacer toda la saga Splinter Cell. Eso sí, pongamos que es un proyecto largo, medio, sí, medio o largo plazo. No vamos a hacer toda la saga seguida. No es bueno atoxicar una saga. O sea, haremos uno, luego pasamos a otra guía de un juego distinto y luego volvemos a Splinter Cell. Ahora hacemos el Tom Clancy's Splinter Cell original. Luego Pandora Tomorrow, Tomorrow, Chaos Theory, Double Legend y Convixion. Cuatro juegos. Tengo la despensa llena. Y bueno, no sé. Bueno, me disculpo de antemano porque voy a jugar con teclado y el ratón y se me hace especialmente raro con este juego. Pero es cierto que creo que no vería la opción ni nada de jugar con mando en la versión PC. Podéis usar, no sé, programas como Xpader o similares que configuráis el mando, o sea, atribuís cada botón del mando a una tecla del teclado. El problema es el tema de configurar el ratón, el control del ratón al mando. Yo nunca lo he intentado, no sé ni si se puede, pero creo que es bastante complejo. Así que para que me acabo de complicarme la vida, prefiero jugar con teclado y ratón y espero adaptarme rápido. Bueno, vamos allá. Crear perfil. Sone. Normal, sí, yo no soy pro en esto. Ya está, ¿no? Bueno, tenemos que empezar con el entrenamiento, no va a ser muy emocionante, pero bueno, no tardaré en subir la próxima partida que ya será la misión. Ha cancelado su visita a Georgia esta mañana debido al asesinato con bomba suicida del presidente de ese país a manos de separatistas rebeldes de la región de Abcacia. La oleada de enfrentamientos en las regiones de Abcacia y Osetia del Sur ha puesto freno a las esperanzas de Georgia de integrarse en las instituciones occidentales. El varón de la industria, Combine Nicolás, ha llegado al poder gracias a un golpe de Estado pacífico y se ha instalado en el palacio presidencial tras la protección que le ofrece el apoyo político y militar. El carismático multivinerario planea la celebración de elecciones en cuestión de días con el objetivo de reafirmar su lugar en el poder y promete una relación pura y beneficiosa con América y Occidente. Llevando conexión por fibra óptica de alta velocidad a zonas de Europa del Este que hace menos de una década ni siquiera tenían teléfono. Este avance tecnológico se debe en gran parte a los esfuerzos de las industrias de la información en auge de Holanda y en especial de Georgia, donde el vicepresidente afirmó que su visita a Georgia era un honor y señaló que el presidente georgiano, Combine Nicolás, es un hombre con los ojos puestos en el futuro. Vamos allá. Uff, cómo han pasado los años. Buah, y esto era un cipote cuando salió. Bueno, hay cosas que envejecen mal. Curioso como ondea una bandera en una habitación. Buah, y esto es muy evasivo sobre lo que puedo saber exactamente. Son las normas de la agencia, no permitimos que nadie lo sepa todo, lo que implica que todos tenemos que trabajar en equipo. Aunque vaya a estar solo ahí fuera. Tus transmisiones se harán con más medios, estaremos conectados a través de tu auricular y el satélite operacional. ¿Y es así como se hacen los entrenamientos? No sé si me estoy volviendo loco, pero diría que la voz de este de Sam Fisher de aquí es la de MacIver. Claro, pero este oficio es algo que no se olvida. Como MacIver, como dirían los ingleses. Ten cuidado, Fisher. Todo lo que digamos está siendo escuchado. Ya sabes lo nervioso que se pone el jefe con lo de ejercer la quinta libertad. Seré buena. Mejor que bueno. ¿El serio es MacIver? Es una nueva iniciativa. El papel que las operaciones de la inteligencia agresiva desempeñen en el futuro de la NSA dependerán en gran medida de tu trabajo. Te veré cuando llegues. De acuerdo, Sam. Comencemos. ¿Me oyes bien? Hola. Bien, eso significa que... Bien, eso significa que... Inclinación. Busca una luz en las vigas del techo. Excelente. Ahora busca una en el suelo frente a ti. Muy bien, Fisher. Haremos esto lo más rápidamente posible. Empezamos ya. Sube hasta el reborde de esta piscina. Hostias. Es cierto. Para correr y dejar de correr es con la rueda del ratón. Vale. Dejaremos que hagas lo que tengas que hacer. Estás frente a tu ruta de asalto básica. Contactaré contigo de nuevo cuando la hayas superado. No me estoy confundiendo con el shift. Siempre corro y ahora es con la rueda del ratón. Joder. Bueno. Ahora con el shift se salta. Ha desaparecido la luz. Ahora vuelve. Ahora se va. Muy bien. Voy a agacharse. Ah, sí. La apertura de piernas. A ver. Hop. Bien. Buen intento. Estas chorradas impresionaban en su día. Se te iluminaban los ojos como si fuera un juguete nuevo. Vale. Creo que no tardaré en adaptarme. Aunque mejor no lo digo muy alto por si acaso. Vale. Buen trabajo, Fischer. En cuanto encuentres un camino para cruzar la puerta continuaremos con el entrenamiento de operaciones secretas. Oh. Qué raro ha quedado. Bien. Te diriges hacia operaciones secretas. El objetivo es infiltrarte en la zona sin que te detecten. No, no me puedo mover cuando me hablan. Con vida. Algunos de los mejores instructores de la CIA se han ofrecido amablemente para ser tus víctimas. Están armados con un sistema de aviso, así que te darás cuenta si te alcanzan. Vale. Objetivos, notas, datos. La siguiente puerta está cerrada, Sam. Tendrás que utilizar tus ganzúas para atravesarla. La siguiente puerta está cerrada electrónicamente. El hombre que la custodia tiene el código para abrirla, pero ha recibido órdenes de no cooperar. A pesar de ello, compénsele. Vale. Hostias. Joder. Hay que acercarse bastante más que a los otros. Hola. Dios mío. ¿De dónde ha salido? No me la he estado fumado. Ay, no aprietes tanto, que duele. Perdona. ¿Cuál es el código de la puerta? Dos, ocho, cuatro, seis, nueve. Ha sido un placer trabajar. Dos, ocho, cuatro, seis, nueve. Lo mismo digo. Dos, ocho, cuatro, seis, nueve. Toma. Ay, qué majos. Se dejan pegar y todo. A ver, dos, ocho, cuatro, seis, nueve. Oh, magia. La siguiente puerta está protegida con un escáner de retina. Estas cosas son baratas y casi imposibles de engañar. Por suerte, solo se trata de conseguir los ojos apropiados para el escáner y normalmente es un oficial. Baratas e imposibles de engañar. El código que está ahí ya está registrado en el escáner, así que convéncele para que te abra la puerta. ¿No deberían ser caras e imposibles de engañar? No deberían ser caras e imposibles de engañar. Cambiando los canales. Todo despejado. Bueno, la manía de dejar los cuerpos en las sombras. Vamos a trabajar tu sigilo. Tu arma debería ser siempre el último recurso. La invisibilidad es tu mejor arma. Contamos con una red de fotocélulas en tu equipo conectada a un contador de invisibilidad en el satélite operacional. Si el contador está a cuatro, te ven más que a un anuncio de neón. A cero eres la sombra de un fantasma. Si en algún momento veis un cambio brusco en la imagen, quiero decir que esté mirando en un ángulo y luego pase bruscamente a otro ángulo, es que probablemente el juego se haya, pues me haya salido al sistema, porque hay bastantes bugs. Y bueno, la compatibilidad con Windows 7, joder, estás fino, eh. Hombre, uno a la primera. ¿Cómo puedes fallar eso, tío? Vale. Ahora probemos otra táctica para evitar la cámara. Dispara a la caja de controles que está conectada a la cámara. Hostia, es verdad. Creo que este es el único splinter cell que te permite disparar desde una cobertura. Bueno, eso sí, no contamos el conviction. Que cambio todo. Vale, te asomas y salgas la pistola, sí. ¡Hombre, a la primera! Sin apuntar con las dos manos. A veces el único modo de evitar una cámara es pegándose a las sombras del entorno y calculando los movimientos. Bueno, ahora he tenido un bug. Y me ha salido el juego. Deja fuera de combate al guardia del pasillo y oculta su cuerpo antes de que el guardia que patrulla lo encuentre. Vale. 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 De acuerdo, Fisher. Traigamos al otro guardia para evaluar tu trabajo. Buen trabajo, Sam. Recuerda que la discreción es vital en nuestras operaciones. Eliminar las huellas que dejes a tu paso será de mucha ayuda para demostrar nuestra utilidad en el campo. El siguiente pasillo es igual, pero con relación al sonido. Yo estaré escuchando a través de unos micrófonos ocultos. Vale. Mierda. Ah, sí. Como un gatito. Como un ninja. ¿Ya se ha empezado? ¡Fisher! ¡Oh! ¡Dios santo has llegado al final! ¡Un trabajo estupendo! ¡Dumber se pone cachondo! ¡Bien! Tiene que ser él. Sí. Sam Fisher, permíteme que te presente a Vernon Wilkes Jr. Hola. 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 Sigo fumado. Espero que no te importe que le haya contado alguna de tus historias de Kuwait. Estamos entre amigos. Cierto. Junior Wilkes lleva trabajando mucho tiempo para la NSA. Él será tus ruedas, tus alas y tus armas. Se encargará de la coordinación del transporte y el equipamiento. Estupendo. Por supuesto. Tío, debes de estar deseando volver a la acción, ¿verdad? Es lo único que se me da bien. Es todo lo que necesitamos. Bienvenidos a la NSA. Estoy seguro de que las cosas van a salir bien. El Cerekelon es una iniciativa nueva y tenemos muchas cosas que demostrar. Sí. Los dos componéis el primer equipo terrestre del Cerekelon. Preparaos y hacednos sentir orgullosos. Bienvenidos a la NSA. Pues nada. Tutorial hecho. Ya sé que no es muy emocionante, ya lo hemos dicho, pero vamos a dejarlo aquí. Igualmente no tardaré demasiado en subir la primera misión. Nos vemos, chicos, en la siguiente partida. Un saludo a todos y a cuidarse. Nos vemos.